Acabamos de tener, en el stand de Termas de Portugal, aquí en la BTL, la presentación de Terma Talia 2014, que tendrá lugar en Río Hondo, en Argentina. Para nosotros, europeos, es una forma de canalizar para este sector todos los sudamericanos que viajan para Europa. Pero estaremos en Turquía, estaremos ahora en Dinamarca, estaremos en muchos países con esta promoción para que los profesionales europeos vean las potencialidades que hay en América Latina. Terma Talia percorre a Europa para promover a edición en Argentina. Reportaje ya ha terminado. Gobierno de Santiago del Estero. Turi viajar. Después de ter anunciado a decisión definitiva de realizar a Terma Talia, un año en España, otro año en un país de América Latina, a Exporense, entidad que organiza esta importante feira termal, inició una cruzada promocional pela Europa para dar a conocer a próxima edición en Argentina. Después de Madrid, Paris y Berlín, el último punto de pasaje de Terma Talia en la rota de las principales ciudades europeas que realizan feiras de turismo fue a BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa. En el stand de Termas de Portugal, el director de la Fundación Exporense habló de las principales linhas traçadas para la próxima edición Terma Talia Argentina, que tendrá lugar en aquel país en el inicio de outubro. En un país como es la República Argentina, un país con tanta tradición, con tanta historia, con muchos recursos y con el apoyo de la Federación Hotelera Gastronómica de la Argentina, que tiene agrupa más de 60.000 empresas, con el apoyo de la Cámara Nacional de Turismo, que agrupa todas las empresas de turismo del país, con el apoyo de la ciudad de Termas de Río Hondo, de la provincia de Santiago del Estero y, como no, de lo que es el Gobierno de la Nación, que a través del suministro de turismo establecemos esta relación que creo que va a ser buena para Argentina y buena para Terma Talia y, en concreto, para la fundación que me honro dirigir. Acabamos de ter, en el stand de Termas de Portugal, aquí en la BTL, la presentación de Terma Talia 2014, que tendrá lugar en Río Hondo, en Argentina. Para nosotros, Termas de Portugal, es un privilegio poder contar con la organización de Expo Orense, aquí en nuestro stand, para hacer la presentación de este importante evento. No nuevo conceito, que posiciona a Terma Talia como ponte termal entre Europa y América Latina, la Feira Internacional de Turismo y de Saúde es vista también como una oportunidad para canalizar los turistas sul-americanos que viajan para los países europeos. Para nosotros, europeos, es una forma de canalizar para este sector todos los sul-americanos que viajan para Europa, y también para las empresas portuguesas, que es una manera de exportar, de recibir turistas. También para todos aquellos productores de servicios, es una oportunidad de se internacionalizar, una vez que a Terma Talia Argentina va a ser la única feira profesional de termalismo y bienestar en el sur de América. El presidente de la calidad turística española, que también preside la Associación Nacional de Balnearios Termales del país vizino, reconhece el turismo de salud y bienestar como un de los sectores que más han crecido en los últimos años. El 40% de los balnearios españoles tienen la calidad de calidad, y muchos de ellos tienen una presencia directa en la feira, directamente o a través de los stands de los diferentes territorios que participan en la misma. La localidad conocida por Termas de Río Hondo, donde a Terma Talia 2014 va a ser realizada, es una ciudad con 10.000 habitantes, assente en un lenzol de aguas sulfurosas y representa el centro termal y spa más importante de Argentina. Dispone de 17.000 camas y de una estructura de servicios hoteleiros con agua termal en todos los quartos. Y eso va a ser un atractivo para que muchas personas se desplacen hasta Argentina, muchos profesionales, y allí, además de establecer las propias relaciones que en un evento internacional, que es un centro de negocios como es Terma Talia, se producen, puedan conocer y puedan disfrutar de una experiencia única en el mundo como la que se puede vivir en la ciudad de Termas de Río Hondo. Lo importante de la realización de la feria de Terma Talia tiene que ver con la cantidad de provincias y las riquísimas posibilidades que tienen las aguas minerales de Río Hondo, que es prácticamente una ciudad pa, como así mismo de diversas provincias de nuestro país, entre Río, Tucumán, Salta, Neuquén, que tiene ese recurso termal. Turquía y Dinamarca son los destinos que se seguen en la promoción de la Feira Internacional de Turismo Termal, Terma Talia Argentina. Es el séptimo país del mundo más grande en extensión, con más de 3 millones de kilómetros cuadrados.